¡Buenas tardes! Vamos a iniciar el bolso que tengo aquí a mi lado, entonces es una tela que he combinado, tanto como le explico, una docoma estampada con una microfibra. Ahora me han preguntado qué tipo de microfibra, es la tela que forran sillones. Muy bien, entonces vamos a mostrar aquí en la mesa las piezas totalmente separadas, que es la parte del centro, lo que es la base, lo que es el fondo abajo y los laterales. Yo he decidido acolchar con el tricot todas las piezas separadas. Vamos a realizar lo que es la bolsa, entonces en la bolsa tomamos las piezas y vamos a ubicar derecho con derecho y vamos a poner lo que es de momento el alfiler. Muy bien, cuando ya aquí sostenemos y cosemos, vamos a dar vuelta al derecho. Yo quiero recordarle a ustedes las clases, ahí en la sede de Mujeres del 2000, los martes de 9 a 12. Muy bien, cuando ya lo tienen aquí por este ladito, ustedes van a pasar una sobrecostura y vamos a fijar como ya tengo aquí adelantada esta pieza. Voy a retirar por acá. Entonces, vamos a observar que ya he ubicado aquí los ojetes. Para poner los ojetes, vamos a lo que es marcar, en el molde ya viene marcada todas esas piecitas. Y vamos a dibujar de esta manera, para que observen, ¿verdad? Vamos a dibujar de esta forma y recorto. Voy a recortar. Porque en realidad no es necesario usar sacavocados para todos los tamaños. Eso sí, con mucho cuidado no debemos de recortar más de la cuenta. Observen. Exactamente. Y vamos a introducir lo que es el ojete. Ok, voy a recortar un poquitín más aquí al lado de atrás, para que me pueda entrar bien. Observan acá. Ahora, ¿cómo vamos a pegar esto? Voy a traer aquí lo que es la tablita, ¿verdad? Y voy a ubicar. Vamos a poner la arandela, porque el ojete consiste en dos piezas. Esta pieza, que es un avallanador, que lo puede conseguir en peleterías, tanto la tablita. Y vamos a sostener. Voy a hacer un poquito de bulla y vamos a clavar. Clavar. De esta forma. Ok. Cuando ya los dientitos se hayan abierto, entonces vamos a... También venden unas máquinas especiales para esto. Ok. Voy a ponerlo aquí para que lo observen, porque vamos a ubicar esto en el lado del costado. De esta forma. Entonces vamos a poner el costado o el lateral que habíamos dicho. Vamos a ubicar aquí, calzamos. Pero en esta parte de arriba, ustedes ven que la bolsita queda un poquito más grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ubicar de esta manera, para que la bolsita quede como aconchadita, aconchadita. Pero antes debemos hacer los tirantes, las tiritas para amarrar. En esta ocasión lo hice de este otro color para que resalte. Entonces ahí, cuando ya ustedes van a coser, vamos a meter en el ojete. Ahora también pueden poner aquí lo que es elástico. De esta forma. Entonces les dejo el número, ¿verdad? 83-49-51-19 o bien a la sede de Mujeres del 2000 para lo que es los cursos, que son los martes de 9 a 12. Y vamos a ponerlo. Cuando ya tenemos aquí ubicado, vamos a sacar aquí la tirita. En realidad ustedes pueden hacer, ¿verdad? Los materiales que ustedes gusten. Ok, vamos a meter en el centro porque son cinco ojetes. Y ahí es donde debemos amarrar. Cuando ya tenemos esta pieza ahí cosida, vamos a ponerla en la parte del centro. Observan acá. Vamos a ubicar y ahí debemos de coser y prensar también. Entonces de momento vamos a colocar lo que son alfileres. Aquí. Observan. Ahora ustedes pueden usar, ¿verdad? El material que ya ustedes deseen. Dependiendo de la máquina que tengan de coser en sus hogares. Al menos este bolso, ¿verdad? Yo lo confeccioné con lo que es la máquina casera. Bueno, aquí vamos a abrir. Aquí este otro lado. Ubico la otra parte de atrás. Entonces, venimos a ponerlo acá de esta forma. Y ahí vamos a coser. También el molde está ya a su disposición en la sede de mujeres del 2000. Y también me pueden llamar a mí por si desea que se lo manden a algún lugar del país. Yo quiero mostrarles un momentito la gabacha, ¿verdad? Ahora el uniforme que he traído para que ustedes observen porque vamos a iniciar un curso. Si Dios lo permite, el 17 de marzo va a ser martes de 1 a 4 de la tarde. Ya desde hoy va a estar el curso, las matrículas abiertas para ese curso. Entonces, quiero que observen aquí a mi lado. Ajá, quiero que observen aquí a mi lado lo que es el uniforme. Son 10 estilos diferentes. También va incluido el de lo que es uniformes de hombre. Entonces, ya saben, 83, 49, 51, 19. Me vengo a ubicar de nuevo a la mesa para continuar. Y vamos a ubicar la otra pieza. Muy bien. Ya la otra piecita la colocaríamos aquí. ¿Qué le ha parecido, doña Mauri? Ah, excelente. Y lo ha entendido todo muy bien. Qué bueno. Espero que nuestras amigas se le vienten también para que puedan hacer la tarea. ¿Qué tienen entonces de tarea? Bueno, de tarea es unir todas las piezas, ¿verdad? Y cumplimos con la petición, Mauri, de la semana pasada. Pegamos un ojete el día de hoy aquí en el programa para que ustedes logren aprender también allá en sus hogares. Así que entonces, bueno, muchísimas gracias, Roxana. Con mucho gusto, mamá.